¿Qué pasa? Caballero, ¿qué pasa? ¿Tiene prisa o qué? ¿Eh? Hola ¡No! Soy amiga de Dios, ¿algún problema? ¡Uh! Hizo... Hizo cosas Se conoce, hostia Me tiene que enseñar el Happiri Happiri ese Happiri Happiri ¿Qué es Happiri Happiri? Sí sí, el Happiri Happiri A ver Happiri Happiri Ah, esta vaga la tuya Si no, un poco... Va, va, va como un lento raro Bueno, eh... Adam, ¿se viene? Sí, sí, claro El Rascabuches le dio un dolor de cabeza muy fuerte Me da cuenta Vamos, cariño Hasta luego Pues ahora, nos ponemos rumbo ¿Lleváis agua? ¿Lleváis de todo? Sí Perfecto, porque seguramente te pidan A ver... A ver... Bueno, eso... Pues... Como para... Dos personas no sé, eh... No, no te preocupes Sí... Sí llevo cosas encima Vale, vale, vale Tu cantimplora, por ejemplo Bueno... Si no al río y ya está Cantimploras... Me quedan dos Que recuerdas que yo llevaba cuatro El psicólogo se viene con los juntos, eh... Nosotros vamos a ir al psicólogo y cuando lleguemos si no haya ningún caballo, ¿no? Eso sí que necesita... Sí, no, ahí... Ahí sí que va a llorar Sí, sí, sí Ahí sí A ver, por lo que tengo entendido ya aparece pura sangre y otro más Vale Así que... Bueno, pues como me encuentro un pura sangre... Bueno, sí, sí Tengo el dinero Depende del pura sangre... Es que también depende La gente suele querer... Suele preferir caballos oscuros o muy... O muy claros Que me digas Literalmente nuestra representación, ¿eh? No sé por qué lo dices Bueno, pero es que cheque y le falta ¿Señora Dami va a venir o...? Claro, dijo que iba a venir Ahora nos encontrará A ver, no creo que nos encuentre... No... La verdad es que no Claro, por eso A ver... ¿Qué hacemos? ¿Paramos y esperamos aquí? Eh, vale Eh, mira, bueno... Voy a pegar una cosa en la bolsa ¿Qué pasa aquí? Vale Y que alguno... Que alguno vaya aunque sea por... Eh... Voy a por él Bueno, vale Ah, pues... Vale Iba a darme de vuelta yo Sí, ¿no? Pero... Y ahora que lo pienso, usted usa truco ¿Eh? Usted usa truco guarros con su caballo Como es negro, no se lo piensa Ah... Ah... El viejo truco de... De... De vestir de oscuro Si te manchas de barro no se notó tanto No... ¿Qué? ¿Verdad? Bueno, pero... no se siente el cual Tengo que hacer Ah... Ah, bueno, sí... Tengo todo Pero tened cuidado que viene una carroza. Bueno pues, ¿que os contáis? ¿Ya que estamos? Pues, trigo, panes y habas. ¿Quién esperamos? No sé. Había, hada y rascabuchos. Menudo grupo. Pues yo, caballos, 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 heno, caballos. ¿Caballos? ¿Caballos? ¿Barros? ¿Heno? ¿Heno? ¿Caballos? ¿Caballos? ¿Y a fin? Sí. Porque es el fin. ¿Caballos? ¿Caballos? Por cierto Fil, ¿me debería preocupar de que tenga la mitad de la chaqueta llena de sangre? ¿Sí? Nada. Luego no te preocupes. Quieto, chuliño. Me calma muchísimo. Chuliño está revuelto, ¿eh? Vale, pues. Aquí está revuelto. Quieto, quieto, chuliño. Disculpen, disculpen. Chuliño. Chuliño. Oye. No. No, nada. Me van a tostar. Olé. ¿Qué pasa? Nada. ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué? No sé. Es que escucharme es algo que nunca he preguntado. Ya, ya. Me he dado cuenta, sí. A lo mejor... Una canción por el romance adelante, ¿no? Una cancioncita. A lo mejor es algo que deberíamos haber preguntado en su momento, ¿sí? Amorecito corazón, yo tengo tentación de... ¿Por qué? ¿Tú cuántos años tienes? O sea, esa canción... Esa canción... Esa canción... Esa canción. Sí, sí. Oye, Adam. Eh... Dime. ¿Dónde aprendiste esa canción? Yo quiero ser... Mi abuelo se la cantaba mi abuela. Ah. Un solo ser... Un ser contidor... Te quiero ver, en el querer, para soñar, que bonito el romance, ¿no? Me encanta. Adam, al final tienes que llamar a papá, ¿eh? ¿Por qué le preguntas? A ver, ¿cuántos años crees que tengo? Por abajo, ¿eh? Por abajo, ve-en-ti... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Henry, ¿por qué le pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Por qué cantaba la canción? Porque está bonita, ¿no? Ah, no, porque me gusta. Eh, mi abuelo, esa la cantaba mi abuela. Qué bonito. Eran unos románticos, igual que ustedes, ¿eh? Aquí, tener cuidado, no ir muy... Yo también, yo también estoy romántica. A la izquierda. Claro, por supuesto. ¿Quieres que le cante, quieres que le cante la de Bésame? Con la de... ¿No dimos una fortuna Bésame? Ah. Esa es nuestra canción, hombre. Esa es nuestra canción. Le canto esa, le canto esa. A ver si, a ver si le resulta a Henry, tiene suerte. ¿Dónde? A ver si. ¿Dónde? Yo no he visto. ¿Con mi chiquillo o no? ¿Con mi chiquillo o no? ¿Con mi chiquillo o no? Pues, no sé. ¿En serio? 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 A 30 años no llenas. Te veo muy joven. O sea, te veo muy joven. No digas eso, papá. Gente, yo tengo 19 años Hay que cruzar el río Cante una canción usted, psicólogo Ah, bueno ¿Cuántos tienes? Mañana no, pasado cumplo 20 Voy corriendo Ah Fin, ¿puedes cantar una canción, Fin, por favor, para amenizar el viaje? ¿Cuántos crees? ¿Alguien puede cantar algo, por favor? ¿Arriba? Vale, sí, para arriba Alagado estoy Eso, eso, eso Alagado estoy ¿Cuántos tienes? Yo tengo la par que Fin ¿No te acuerdas cuánto tiene Fin? No 30 ahí ¿Cinco? ¿Cómo coño las... ¿Sí? Hostias Nada Bueno, ya Bésame Tanto... Bueno Bésame mucho Bueno, no pasa nada Como si fuera esta noche La última vez Vía Bésalo Bésalo mucho Papá, no se supone que los padres tenían que hacer todo lo imposible para que no se juntara a su hija con otro hombre Cuidado a la besa Cuidado a la besa Para la izquierda 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 ¡Hijo no! ¡Hijo no! Ahí Fin, apúntalo Fin es como mi hermano y Adam como mi padre Bueno, pues ya de perdidos al río Henry muerto Oye, ¿y hasta dónde vamos? Hasta el desierto Pues a lo mejor habría que... Vamos hasta el desierto y vamos a correr un poco, ¿no? Venga, vámonos Venga, venga, ¿no? Venga, vámonos ¡ split, meto! La Кota Quisme Sentir Quisком In En T Le Que Le 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 Ya creo que lo hemos dejado muy atrás, eh Creo que hemos corrido como mucho A ver, corre, corre, corre Pero no tanto, en plan, vea, trote interesante Que si vamos a máximo, no, eh A ver, así mejor Sí, así sí Que si no llegamos nosotros Voy a adelantamiento No, no, no nos enfrentamos Simplemente porque entonces dejamos al reto atrás Efectivamente De hecho, están atrás, ¿verdad? ¿Qué coño? Tío, por bajarme rápido y limpiar el caballo Sí, 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 límpialo, te da tiempo Te da tiempo Hostia, pero te da mucho tiempo Voy a ver si todo va bien por si acaso ¿Están perdidos o qué? ¿Has pasado algo? ¿Has ocurrido algo? Ah, no, ahí ya están Allí ¿Se perdieron o qué? Le estaba, no, le estaba dando algo de Eno al señor Romy Ah, vale Sí, sí, sí Venga Vamos a ir un poco más tranquilo Me acordé de una canción española bastante feliz ¿Cuál? No, una de caballo Ah, bueno Arriba Siempre me adelanto, pero siempre mandas tú ¿Te das cuenta? Sí Ah, ya se sabe quién manda el leal Pero Tengo unas ganas de la crianza ¿Verdad? A ver si sacamos paquitas Yo también, ah Disculpen el que los escuche ¿Qué? No, no pasa nada, papá Es que Adam, tú ¿Tú sabes los callogachos que tenemos ahora? Son un semental y una yegua, ¿sabes? Ah, bueno, para criarlo Ahí está, ahí está Claro, pues tú imagínate la combinación de estos dos Puede salir gris, puede salir... Claro, tú imagínate una combinación de estos dos Recortamos por aquí, que es un pico sin sentido ¿Qué has dicho? Un thruster, ¿has dicho? Quiero un cruce de un turcomano con un fox trotter Missouri Sí, ya nos pondremos en verdad los tres a investigar ¿Por qué venimos a un pocair? Eh... No sé Caballos Caballos a cazar, a sacar un poco de dinero en general Ya besamos en los pasquizales, Marito Eso es muy bueno Vale Aceleramos un poco Sí, estuvo de madre Sí, vamos a acelerar un poco Sí Aparte, estamos haciendo un poco de tiempo para que salga el Mustango también Sí Pero no corran mucho que los caballos de los compañeros de atrás Sí, 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 por eso estamos a trote ligero Al jalope ligero y ya está Es que con la neblina no lo sé muy bien ¿Es por la tarde? La parte de la neblina es por aquí abajo, en la parte del campamento Ah, vale, vale, vale Ah, vale, sí Siebre Siebre, siebre No me refería a esa neblina, pero vale Ah Sino me refería a que como había neblina, no sabía si era de día en plan de por la tarde o por... Sí, estamos por la tarde ya Claro, claro, claro Como me gusta el sonar de los cascos aquí Pues bueno Ana, al final te canto, ¿eh? Una zona un poco... ¿cómo? Sí, eso algo así iba a decir yo Aquí tener cuidado... Sí, aquí vamos despacito Sí, despacito y intentar no rozar a absolutamente nadie Guarda el arma, papá Sí, sí No, la tengo precisamente porque sé cómo es aquí Sí, sí, no... Totalmente, Ada Totalmente No las miren, no los miren Mientras que no los miren, todo está bien Sí, no los miren Vale, pues justo detrás del puente de más adelante hay una neblina Así que no más probable es que haya pura sangre o... Sí, yo creo... Oye, pues está más... Hostia, estoy sin lazo, no te va a dar cuenta Buena esa ¿Verdad? que me lo dice a mí no ya no te preocupes tengo un lazo normal préstamelo a ver si me adelanta a ver si veo el bicho si no que va el otro ay perrito bueno no me siento muy cómodo estar aquí la verdad vamos avanzando si 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 el que primero lo vea pues gana es que la pobre no tenía lazo yo no compito es entre ustedes dos vale es exactamente en la misma zona si si es toda esta zona más para arriba pero es que se ha puesto a que ver justo pues voy a probar suerte como la última vez como no esté bien necesitar al psicólogo yo cuando fui era por la mañana por si acaso que no recordar que era por la mañana no ¡Gracias! No parece haber nada Nos reunimos con el grupo y seguimos ¿Para dónde han tirado?